Bueno, miren ustedes este escenario. Esta mesa está con varios elementos acá, que los hemos puesto a propósito. Está con nosotros Matías Amaya. ¿Cómo estás Matías? Buenos días, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por la invitación y bueno, acá por contar una pequeña historia de este viaje. Matías Amaya, les cuento, para el que todavía no sabe quién es, él es el sanjuanino nómade, podríamos decir por qué, anda por el mundo, está recorriendo el mundo en bicicleta, la pandemia lo obligó a volver, pero está preparando todo para reiniciar esa travesía, ¿no? Contanos, ¿cuándo comenzó todo esto? ¿Cómo se inició? ¿Por qué, Matías? ¿Por qué en bicicleta? ¿Por qué en bicicleta? Porque, bueno, antiguamente empecé a hacer pequeños viajes en vehículo y me era un gasto muy grande el combustible y el tema del seguro. Y un día dije, ¿por qué no? Conocí unos par de chicos que lo hacían, el tema de la bici. Unas amigas me incentivaron, como te podemos acompañar. Y bueno, salí de San Juan con tres personas. Al poquito tiempo nos separamos porque, bueno, eran físicos diferentes, pensamientos diferentes. Y bueno, de Jujuy empecé a viajar solo. Algo que era 15 días porque yo supuestamente iba a Hachal y volvía, más o menos. Y un poquito más, un poquito más. Bueno, terminé llegando al norte de la Argentina. Y cuando ya nos terminamos de separar el grupo entero, salimos tres y llegamos once a Jujuy. Y ahí nos separamos todos, cada uno tomó un camino diferente. Y dije, bueno, sigo. Y bueno, ahí estuve mucho tiempo viajando por América del Sur. Y cuando tuve la posibilidad de cruzarme a Europa, y ahí es donde, cuando encontré una realidad totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados, dije, bueno, sigo mi viaje por África y Asia. Era la idea. Ahí estábamos viendo algunas imágenes, algunos lugares donde estuviste, ¿no? Sí, me trae muchos recuerdos. La verdad que ya llevo un año quieto y todo el tiempo estoy hablando con mis padres. Me quiero ir y, bueno, ellos están deseando que no me vaya, siempre buscando alguna excusa para que me quede un poquito más. Pero cada vez que agarro la computadora, entro a mi habitación, siempre encuentro un recuerdo. Y bueno, ahora estoy planificando a ver cómo puedo regresar a buscar la bici que se ha quedado en Roma, en Italia, para poder continuar mi viaje hacia Catar, que era mi objetivo. ¿Querés estar en el Mundial de Catar? Sí, tuve la suerte de estar en el Mundial de Fútbol de Brasil, 2014. Después llegué con la bici al Mundial de Rusia, 2018, y dije, ¿por qué no Catar? ¿Estuviste por ahí cerca de Ucrania? Sí. ¿La zona del conflicto hoy? Estuve, estuve después de lo que es el Mundial, viajé todo lo que es el este de Europa, y estuve entrando y saliendo de lo que es Polonia, Bielorrusia, Eslovaquia y Ucrania. Bueno, me moví mucho por esa zona. Y ahora no puedo creer todo esto que está pasando, no me lo puedo imaginar. Pero vos sabés que yo no te creo que has estado por ahí. ¿Ah, sí? Sí. A ver, mostrámelo, próbamelo que estuviste por ahí. Y bueno, mire, acá, esto es uno de los, que es una parte de los uniformes de la policía de Rusia, de la ciudad, que cuando llegué yo, muchas personas no podían creer que un chico desde Argentina, de tan lejos, pueda llegar a un Mundial de Fútbol. Claro. Bueno, hay que aclarar una cosa, que desde Panamá tomé un avión a Europa, porque muchos dicen, ¿cómo en bicicleta? No comprendo. Bueno, tuve la suerte de poder cruzarlo en avión. Y cuando llego allá, bueno, mucha gente me decía, mi respeto, mi respeto. Y bueno, me entregaron muchas cosas. Esto es una de varias. Uniforme de la policía rusa. Y aquí, cuando salí de allá, me entregaron una réplica en oro de la Copa Mundial. Me lo entregó la gente del equipo ruso. Y bueno, acá está. Lamentablemente no lo pueden tener, pero es muy pesado. Así que si quiere, puede... Es verdadísimo, es una réplica de la Copa del Mundo de Fútbol. Se lo entregaron los integrantes del seleccionador ruso, ¿no? Mirá vos. Guarda, Matías, que nuestro conductor puede llegar a... Sí, esas cosas, mire. Se la roba y la deja en el arcón del recuerdo de la casa de él, ¿eh? Sí, no, ¿sabés qué? Me gustó uno. Mirá, que no lo trajo acá. El gordito de la policía también es rusa, ¿no? El que usan los cosacos. Sí, también lo tengo, que es la parte de invierno, que también me lo regalaron. Bueno, pero eso lo tengo ahora como de souvenir. Tengo muchas cosas de Rusia y de otros países. ¿Y eso? ¿Qué es esto? Este que está acá es también parte del uniforme, pero no del ejército de Colombia, sino de los paramilitares. Yo iba por Colombia, todo el mundo de Perú ya me iban diciendo, no vayas a Colombia que te van a matar, no vayas a Colombia que te van a robar. Y bueno, un día dije que los miedos de uno, los miedos de los demás no se tienen que convertir en tus propios miedos. Dije, yo tengo que ir, yo no estuve, yo voy. ¿Qué pasó? Cuando apenas entré, hay una, Colombia tiene una sola carretera, es como una Y. Vienen de Venezuela, dos carreteras principales y otra por la costa, donde se unen cerca de Cali y baja una hacia Ecuador. En esa parte que es una sola carretera, el problema es que pasan tantos camiones, tantos colectivos y no tienen arsén, banquina. Entonces yo veía que en cualquier momento me iban a matar un accidente de tránsito. Entonces agarré un mapa en ese momento, yo viajé con mapas y vi un camino alternativo. Me bajé, después de tres días por andar por campo, vienen cinco personas en una camioneta, se baja, me ponen un arma en la cabeza, otra en el pecho y me dicen, tú eres espía, policía, porque esto es un campo de coca. Y yo les decía, no, por favor, soy turista. Y bueno, hasta que pude demostrar que era turista. Y ellos vieron que yo estaba ahí por intruso nada más, por haberme perdido o no saber. Bueno, se sacaron la gorra y dicen, somos de las FARC. ¿De las FARC? Sí. Nada más y nada menos que las FARC. Nada menos y más. Claro. Y ahí fue que me entregaron esto. Dice, para que veas que no siempre somos malos nosotros. Dice, bienvenido a Colombia, puedes ir. Hagamos tres días para salir de estos campos y creo que esa vez parece que mi bici tenía una... Era bici eléctrica porque pedaleé como nunca en mi vida. Claro. Para poder salir de ahí. Che, me contaron que una vez te pararon y te... ¿Dónde fue eso que te pedían hierba? En Brasil. ¿Ah, sí? Cuando entré por primera vez a Brasil, yo no sabía el idioma. San Juan está muy lejos de Brasil, entonces no tenemos una referencia. Claro. Y fui yo a la policía a pedir una información de una familia que me seguía por las redes, sociales, que me decían, no, ven a mi casa, ven a mi casa. Bueno, agarré, fui a la policía a pedir la dirección, ellos en enderezo, y yo le decía, mire, quiero ir acá, todo en castellano, ellos me hablaban en portugués, no entendían muy, había algunas palabras que eran similares y en una de esas eran hierba, que si yo tenía hierba. Claro. Digo, sí, sí, tengo un kilo acá. Y bueno, y ellos cuando me fueron a revisar, a mí me metieron al cuartel haciéndome preguntas. Me dice, no encontramos la hierba, cuando salgo afuera para buscar veo todas mis cosas en el piso y le digo, ¿pero qué pasa? Dice, no, tú dices que tienes un kilo de hierba. Y yo le digo, saco, y era un kilo de hierba mate. Me dice, no, hierba, marihuana. Y cuando escuché eso, le digo, no, no, yo no. Así que abandoné el mate. Abandoné el mate. Totalmente. Esa es la lección. Mirá, este cuaderno que este, ah, para, contame esto, esto, ¿qué es esto? Bueno, este, de todas las cosas que he traído, para mí esto es lo más importante. Este, bueno, para muchos era un muñeco. Pero cuando llegué por primera vez a Italia, muy cercano a Roma, en una estación de servicio, mucha gente se acerca, preguntaba, sacar fotos. Un hombre al final me dice, ¿dónde vas a dormir? Le digo, no sé, yo viajo y cuando se cae el sol busco un lugar y duermo. Me dice, no, esta noche duermes en mi casa de fin de semana. Entonces me dio por dos días un apartamento casi frente al mar, en la terraza del edificio. Así que para mí era un lujo. Qué te parece, claro. Y el hombre se fue a Roma y me dejó la casa sola. Después de dos días agarré, cerré todo coñave, como él me dijo, fui a Roma. Y a los dos días nos encontramos en el Coliseo y me presenta a su familia. Me lleva a su casa y me dice, mirá, viene el invierno. ¿Dónde te encontraste con él? En el Coliseo. En el Coliseo. Sí, para mí, bueno, es una cosa que yo estudié mucho tiempo arquitectura y es algo que nunca me imaginé estar en vivo viéndolo, tocándolo. Claro, qué bueno. Y te llevo a la casa. Y ahí me llevó a la casa y me dijo que venía el invierno, que los inviernos son muy crudos, muy fríos. Entonces me dio como que me obligó a quedarme dos meses. Dentro de dos meses, imagínate las historias que le habré contado. Y yo veía fotos de un nene, pero bueno, no estaba el nene. Y ahí me cuenta que, lamentablemente, en un accidente de tránsito, su hijo había fallecido. Y bueno, que por favor, que el día cuando yo me vaya, tomara el muñeco y que viajara con él para que él, desde el cielo, pueda ver otras culturas, otros lugares. Entonces desde ahí ya va Emilio, hace cuatro años que está conmigo y viajando para todos lados. Van a ver las imágenes por ahí, que siempre está Emilio al frente de la... ¿Y Emilio así se llamaba el chico? Sí, 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 el mismo nombre del nene, sí. Qué bueno, ¿no? Qué, 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 qué historia, ¿no? ¿Y esto qué es esto? Bueno, traje algunas cositas, son varios cuadernos y libros que yo tengo de gente que me ha ido escribiendo en diferentes idiomas, en diferentes lugares que he estado. Siempre me dan un lugar de agradecimiento. Y yo lo tengo todo registrado, no solamente en la parte papel, sino en video, siempre, cuando me terminan de escribir, le digo, por favor, ¿me lo puedes decir? No entendía nada de lo que me decían, pero lo tengo grabado. Pero a ver, imagino, yo llegás a un lugar, la gente va, tiene curiosidad a ver de qué se trata, a ver tu bici y todo eso, y te escribe. Te cuento una cosa que no te he contado antes, mi bici pesa 140 kilos. ¿140? 140 kilos. Entonces, en Europa hay mucha gente que viaja, y más en bici, pero nunca han visto una bici tan grande. Mi bici es el camión de las bicicletas. Y cuando quieren agarrarla o subirse o quieren levantarla, no pueden, dicen, no, mi respeto, por favor. Y bueno, y así la gente me ha ido invitando a su casa porque dice, este chico no es normal o no es nada común encontrarse con alguien así. ¿Qué haces? ¿Qué llevas? Porque le has hecho adaptaciones a la bicicleta. Sí, a la bici yo he estado, salí con 30 kilos de bicicleta y yo pesaba 84 en aquella época. Con el tiempo yo me fui dando cuenta que hay cosas que me faltaban aprender y que no tenía, y bueno, y yo siempre he dicho que las cosas me tienen que pasar una sola vez. Dos no, la primera es un aprendizaje, la segunda es el error. Entonces uno no se puede culpar, cuando pasa algo, la primera vez no te puedes culpar, fue culpa mía. No, es un aprendizaje. Si la volvés a hacer, bueno, ahí sí, fue un error. Entonces fui modificando la bici a medida de las necesidades que yo he ido teniendo. Y hoy en día la bici tiene baños para pipí, popó, una ducha. Todo eso le da. Tiene un cargador que me transforma la energía solar porque llevo un panel donde puedo cargar la computadora a 220. Bueno, en aquella época salí sin nada y ahora es una bici bastante tecnológica. Si pueden ver en algunas imágenes, hasta llevo una pantalla al frente donde yo voy coordinándome los caminos. Antiguamente cuando salí, ya eran papeles. Europa te da mucha facilidad de moverte y conseguir la parte tecnológica. Es muy económico. Si ganás plata allá, todo es muy rentable, muy económico. ¿Y cómo haces para solventarte vos, por ejemplo? Porque en algún momento necesitas tener recursos económicos. Sí, yo salí con 200 dólares de San Juan en aquella época. Se me acabó en Jujuy, se me acabó. Y fue un chico muy, digamos, mimado entre mis padres. Siempre me han dado todo, nunca me ha faltado nada. Y ahí yo empecé a aprender a hacer pulseritas, macramé. Empecé a ver el tema de trabajar, pintar. Y bueno, hoy en día soy albañil, pintor, constructor. Lo que tú quieras yo lo sé hacer, menos en la parte de electricidad. Y en Sudamérica viví mucho de las donaciones, vendiendo cosas de artesanías. A partir de Perú para adelante, ya hacía todo lo que trabajo en restaurante, limpieza, trabajar en hoteles. Y cuando crucé a Europa, bueno, me abrieron la cabeza en el sentido de decir, no, puedes vivir del internet. Entonces empecé a darle más hincapié a las redes sociales. Y bueno, gracias a eso empezaron a venir patrocinadores. Entonces, bueno, hasta que dejé la bici tenía cinco personas que me apoyaban, ya sea con vestimenta o con dinero. Aparte, trabajaba en el campo. Porque muchas veces cuando te llega la plata fácil, no terminás valorando. Entonces, por más que tenía la plata, me iba al campo a trabajar en las cosechas y conocer otra historia, otra gente. Entonces, vos vas a valorizar las cosas. Cuando no tenés, valorizás. Totalmente, totalmente. ¿Cuántos kilómetros tenés recorridos ya? Ya más de 100.000 kilómetros. ¿Y países cuántos países? 65. 65 países. 65. Mirá qué bueno, che. Y esto, me decía. ¿Querés volver ahora? Contame, ¿por qué volviste? Tuviste que dejar tu bicicleta en Europa y venirte por la pandemia, ¿no? Sí, volví más que nada por la pandemia. Porque mi objetivo era después del Mundial de Rusia, seguida hasta el Mundial de Qatar. Pero bueno, lamentablemente en el camino, cuando iba por Grecia, me agarró la pandemia. Yo estaba durmiendo hace siete días en una montaña. Se me acabaron los víveres. Entonces, tuve que bajar hacia un supermercado. Y en eso que entré al pueblo, veía que era un pueblo fantasma. Pero la gente se veía por la ventana que estaban del lado del interior. Yo iba saludando. Normalmente, como me ha pasado siempre, cuando las personas te observan, los ve, las saluda. Hola, hola. Y parece que alguien llamó a la policía. Vino una camioneta. Me empezó a hablar en inglés. Yo le entendía muy poco, porque es raro el inglés y el griego. Hasta que me quitaron el pasaporte y dice que no podía seguir viajando. Y estaba solo a cinco kilómetros de llegar a la frontera con Macedonia. Me llevaron demorado. Estuve unos dos o tres días demorado. Hasta que resolvieron que la policía se iba a hacer cargo de mí. Me pagaron durante un mes un hotel, con todo incluido. Comida, internet, todo. Y después de ese mes, el jefe de policía dijo que ya no podía seguir pagando. Entonces, la chica que me llevaba la comida dijo que se iba a hacer cargo de mí. Y estuve un mes más en la casa de ella con su marido. Y bueno, cuando el 6 de junio del 2020 abrieron las fronteras, dije, bueno, chao, sigo viajando. Y me fui al norte y quería llegar a Finlandia para ver la aurora boreal. Y me pasó, con la bici no vas muy rápido. Me estaba por llegar el invierno y llegando cerca de Bielorrusia. Bueno, tomé la decisión de seguir bajando. Y con esto del tema de la pandemia me fueron cerrando algunos países. Entonces iba entrando entre Polonia, Bielorrusia. Después Polonia, Ucrania, Eslovaquia, Ucrania. Venía todo por ese borde con la bici. Hasta que, bueno, hubo un cierre total por el tema de la pandemia. Terminé obligadamente llegando a Roma. Y dejé mi bicicleta en los padres de Emilio. Y ellos me dicen, mirá, en Italia cierra y cierra por completo. Entre quedarte en Roma tres meses en un departamento encerrado y si andate a Argentina a visitar a tus padres. Tenían mucha razón. Fue que tomé la decisión de volver a la Argentina. Y ahí le di una sorpresa muy grande a mis padres que no se lo pueden creer. Si hay un video ahí, si lo pueden mostrar. A ver, chicos, tenemos el video cuando volvió Matías a su casa. Así lo mostramos. Fueron cinco años que mis padres no me veían de ojo a ojo. Cada tanto mis padres iban a verme a diferentes países, pero habían pasado mucho tiempo de no encontrarnos. Y bueno, yo tomé la decisión de quedarme en Argentina unos dos, tres meses y después volver a Europa. Pero ¿qué pasó? Cuando quise volver, los aeropuertos no se podían. Y ahí dije, bueno, me quedo un ratito a más. Y bueno, llevo un año acá en San Juan. Y siempre planeando. Te parece, mira, ahí está el video. Ponele audio. Sí, sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué suerte! ¡Ay, Dios mío, qué suerte! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué suerte! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo! ¡Cómo llegamos! Yo hasta hace dos horas antes venía hablando con mi mamá, venía en el colectivo, me dice, ¿cómo está? Y digo, mami, acá en Italia hace mucho frío, no sabe cómo está. Y adentro del colectivo un calor y yo venía todo abrigado para que ya no se diera cuenta. Y después de dos horas le vengo y le golpeo la puerta. La primera vez que sale es mi hermana, no lo puede creer. Y cuando mi mamá sale, bueno, casi le da un infarto. Le dije que nunca más iba a hacer un chiste de eso. Me gusta dar sorpresas, pero creo que a mis padres a esta edad no hay que hacer nada. Nunca se lo he imaginado. ¿Cinco años después volviste? Sí, sí. No, cinco años que no me veían. Que no te veían personalmente, claro. Mirá, claro, me imagino. Bueno, lo estamos viendo. Hay la emoción de la mamá, de la hermana, de los familiares. ¿Dónde vivís? Yo vivo en Rivadavia. Rivadavia. Y bueno, te has recorrido la mitad. ¿No te contagiaste? No, cruzando la frontera, cuando acabó la primera parte de la pandemia y siguiendo el viaje, toda la frontera que iba pasando, allá te hacen un análisis molecular. Te sacan la sangre y te tienen demorado 30 minutos o una hora. Y después viene el doctor y me decía, mirá, tener un sistema inmune tan alto, no querés donar un litro de sangre para las plaquetas y no sé, otras cosas más. Y bueno, y así ha ido pasando. Y eso me dio fe como que, digo, bueno, haber estado viajando tanto tiempo, durmiendo en la naturaleza, haber estado con tantos bichos por ahí, que mi cuerpo ha reaccionado bien. Hasta el día de hoy no me he contagiado. Matías, ¿qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te lleva a hacer esto? Y al principio era una cosa como querer salir, había estado mucho tiempo con el tema del trabajo, me cansé del reloj, el teléfono, los horarios, y por eso me digo, me voy 15 días, después vuelvo. Y después fue encontrarme gente que no conoce mi historia, no sabe de dónde vengo ni a dónde voy, que me invita a su casa. Dije, guau, cuando acá vivimos un poco medio cerrado y no le hablamos a alguien que no conoce, y allá afuera hay gente que te abre las puertas, dije, bueno, voy un poquito más, un poquito más, y hoy en día me motiva querer demostrar a las personas que hay diferentes formas de vivir y de estar. Y tratar de decir a los chicos, a los jóvenes, que tienen que ser agradecidos por lo poco o mucho que tienen. Ya eso lo he hecho, tener tu casa, tener un lugar donde dormir, comer, pegarte una ducha. Yo estaba en África, donde viene el gobierno en un camión y da un litro y medio de agua a las personas cada siete días. Y digo, ¿cómo? No puedo entender que pase eso. Y acá llego a mi casa, yo abro la ducha y me dicen, ¿por qué te demoras tanto? Y he estado tanto tiempo sin agua. Me ha pasado que tener que tomar el pipí porque me he quedado sin agua en un desierto. Claro. Y valorar eso, un abrazo, los días que he estado solo y después llego así, tener a mis padres vivos. Esas cosas simples, uno valora cuando está muy lejos. Yo creo que deberíamos todos los jóvenes, un año, dos años, mandarlo bien lejos de la familia para que después, cuando vuelvan, yo creo que van a venir con otro pensamiento. Valoricen todas esas cosas, ¿no? Todo, todo. Esas son las enseñanzas, los aprendizajes que te deja todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Salí sin hablar ningún idioma y hoy te hablo cuatro idiomas. Bueno, incluyendo el castellano. Tres idiomas aparte. Claro. El hecho de relacionarse, conocer otras culturas, conocer otras cosas. Y la gana de expresarte. Muchas veces tenés una necesidad de ir al baño, querer tomar agua y no saber, o agradecer, muchas gracias. Entonces uno va aprendiendo las cosas básicas. Después, con el tiempo, yo estuve un año y ocho meses en Brasil para poder aprender el portugués. Entonces, estuve ocho meses en la primera vez y seis meses en la segunda vez en Italia y hoy te abro el italiano. Estuve más de un año entre Inglaterra y el norte de Europa y ahí aprendí el inglés. Y todas esas cosas te empezaba a valorizar. En cambio acá, yo iba a la escuela, tuve cinco años inglés y no te sabía decir ni hola. Claro, claro, claro. Porque no lo pensamos. Decimos, es para ahí Estados Unidos, como yo decía. Inglés para ahí Estados Unidos, yo no he ahí nunca. Entonces, o me copiaba o le decía a mi amigo que me lo hiciera o lo memorizaba, pero después al tiempo se te olvida. Yo te quiero consultar algo que hoy está muy en boga, se critica por un lado, se defiende por el otro, que por las cuestiones políticas, económicas, las oportunidades, las posibilidades y todo lo demás, se nos están yendo los jóvenes de Argentina, dicen, ¿no? Se nos van a otro lado en busca de oportunidades y posibilidades. Vos que has recorrido el mundo, ¿estamos tan mal? ¿Hay otros países que están peores que nosotros, digo, o estamos tan mal nosotros que se tienen que ir los jóvenes o se puede evitar esa fuga? Y haber tenido esta experiencia... ¿O hay una visión equivocada de acá? Está equivocada. ¿Sí? Sí. De haber tenido esta experiencia de estar en 65 países y muchos años en Europa, Argentina no está mal. ¿A qué voy? Perdón, una gaseosa. En un mercado vale 200 pesos, 250 pesos. Cambiándolo al euro, al dólar, es un dólar, dos dólares. Esa misma gaseosa en Europa vale 3, 4 dólares. ¿Qué pasa? En Argentina lo que están mal son los sueldos. Entonces, tenemos una gaseosa que para mí es barata, pero tenés un sueldo tan malo que lo barato es caro. En cambio, en Europa tenés una gaseosa que es muy cara, pero te pagan tan bien que lo caro para vos es barato. Sin ir más lejos, yo me fui... Dos años estuve viajando, andando en bici con los patrocinadores, con algunas ventas que yo he hecho. Yo he podido ahorrar y he vuelto a Argentina, a San Juan, y he podido comprar terrenos, comprar camionetas, he comprado cosas solo por andar en bici. Me pagan por andar en bici. Yo llegué a San Juan, a los siete días me asaltan, me roban el teléfono, me voy al dique en bici, casi me atropella o me tocan bocina. Y entonces le digo, mami, papi, ¿cómo crees que yo me quede en San Juan? Yo estoy trabajando, voy a trabajar, y me pagan un sueldo de un jornal de un día, que ese mismo horario yo lo voy a Europa y lo gano en una hora. Y tengo las manos destruidas, y entonces yo que he estado del otro lado y he visto, digo, yo me quiero ir, la verdad que me quiero ir. Por una parte, que tu tiempo, valor, tu tiempo de vida invertida para hacer ese trabajo, te lo pagan. En Argentina, lamentablemente, no está bien pago. Pero los que son insumos, lo demás, es muy económico. Pero tu sueldo es tan bajo que lo ves carísimo. Bueno, tenemos que cambiar, entonces, en ese sentido. Matías, ojalá que puedas retomar esto que te gusta tanto, que puedas volver a seguir transitando el mundo, y que vuelvas para que nos cuentes todo eso acá, ¿no? Bueno, te agradezco, y antes de partir, me gustaría dejarle una reseña a los chicos y a la gente que está del otro lado de la pantalla, que espero que, si lo entienden, les va a servir mucho en la vida. No sé si lo puedo decir en cámara. Sí, sí, por supuesto, sí. Bueno. Ahí tenés la cámara. Si tienes un objetivo, tienes una idea, o tienes algo en tu cabeza, tienes que ir atrás de ello, intentarlo una, dos, tres veces, porque si en el camino, o en ese lapso, no se da, es porque no tiene que ser, y no es porque no lo intentaste. La cabeza y el corazón tienen que estar en conexión. Si algo has pensado y no lo hacés de corazón, no sirve. Y si hacés algo de corazón y no lo has pensado antes, tampoco sirve. Mente y corazón en conexión. Muchas gracias. Gracias, Matías. Toda la suerte del mundo, ¿eh? Muchas gracias. Matías Amaya, aquí con nosotros, el trotamundo, ¿no? El hombre, el sanjuanino nómade que recordó gran parte del mundo y va a continuar haciéndolo. Estuvo aquí en el piso con nosotros mostrándonos tantas cosas lindas, tantas cosas bonitas, tantas enseñanzas, tantas experiencias que le deja a la vida, por ejemplo, este tipo de subeniles por los distintos países que ha viajado, que ha andado, ¿eh? Así que lo vamos a tener seguramente después. Miren el pasaporte de él también, el libro con, el cuaderno con notas. 26 cuadernos, me decías que tenías de estos. 26 cuadernos llenos de, escrito día por día y de gente que me ha ido dejando un recado hasta los mismos lugares que veo policía que me pongan el sello y dicen, este señor está presente tal día, tal hora, me ponen el sello y este es mi segundo pasaporte, el primero está lleno. Bueno, muchas gracias de nuevo, ¿eh? Matías Amaya, aquí en el Diario 35, señores, pausa. Ya volvemos con más información en el Diario 35.